Espero que le haya gustado muchísimo esta canción. Ahora quisiera que me permitan cantarle un pedacito de una canción que viene también incluida dentro de esta producción que lleva por título Que Dios te lo pague. Y hablando de Dios, quiero agradecer al Señor Todopoderoso por permitirme estar esta noche compartiendo con todos ustedes y todos los que están en casa. Para Él, este fuerte aplauso. Porque, muchas gracias. Porque definitivamente si no es por el Señor, no tendríamos nada. Hay mucha gente que de pronto lo busca al último. Pero yo siempre lo busco al primero. Y pienso que para mí siempre ha sido el mejor socio. Al igual que ha sido un socio grande, el que hemos tenido toda mi familia que son cristianos, a mucho honor. Esta canción dice más o menos así. Es una de las formas más bonitas que pueden muchos de los hombres que están aquí presentes y los que están en casa demostrarle a su pareja, a su novia, a su esposa o a una amiga cuánto se le ama, cuánto se le quiere, cuánto se le agradece por compartir siempre con uno. Dice así. Que Dios te lo pague Por lo que me quieres que el cielo te pague, ya que mi cariño no vale la pena. Que por donde vayas, la suerte te llega Que no hayan tristezas jamás en tu vida Ni encuentres escollos por donde tú vayas Y te den la mano si te ven caída Te sigo adorando hasta que yo muera Siguiendo tus pasos de la sierra al faller Mis brazos abieros con ansias de esperar Pidiéndole al cielo que Dios te lo pague Que por donde vayas, la suerte te llega Que no hayan tristezas jamás en tu vida Ni encuentres escollos por donde tú vayas Y te den la mano si te ven caída Te sigo adorando hasta que yo muera Siguiendo tus pasos de la sierra al valle Mis brazos abieros con ansias de esperar Pidiéndole al cielo que Dios te lo pague Usted está viendo Galavisión con alma latina Esta canción que viene a continuación es una canción que viene incluida también dentro de esta producción Y es la canción que le pone el toque de alegría al álbum en sí ¿Sí o no? Sí, señor Vaya, maestro Es una canción que fue compuesta por un gran mexicano, don Víctor Cordero Y fue interpretada en su época por José Miguel Clás, el gallito de Manatí También creo que la conocí por don Antonio Aguilar Un gran mexicano Y hoy en día me acompaña el mariachi México Internacional Producida de la mano del maestro José Hernández y su mariachi Sol de México Dice así Por favor, maestro Cuando yo supe quererte te abrazaba allá en el puente Nos quisimos de un calor Y en las tardes tan serenas por las verdes arboledas me robaste el corazón Luego vino el tiempo de agua y ya no supe dónde andaba Si todito se acabó Para colmo de mi suerte fue creciendo la corriente y hasta el puente se rompió El puente roto me llamo yo A tu cariño que se rompió Así dejaste mi corazón Hecho pedazos con tu traición y ahora tú en el puente roto Abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Hoy que así son las mujeres Cuando más uno las quiere siempre pagar Con traición Y ahora compadre Y ahora compadre Canta hasta que se caiga el puente Dice todo el mundo conmigo Las palmas Vamos El corito El corito El puente roto le llamo yo Vamos dice Todo el mundo conmigo Dice Vamos dice El puente roto le llamo yo A tu cariño que se rompió Así dejaste mi corazón Hecho pedazos con tu traición y ahora tú en el puente roto Abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando más uno las quiere Vente la razón Con timores Y un saludo cordial a mi país Quiero dar Todo el mundo con la palma Vamos a la palmita arriba Dice Abrazada con tu traición Oye caramba Con la pollera colorada De aquí para allá De allá para acá Qué buena está Con la pollera colorada Mira cómo mueve Mira cómo baila la pollera colorada Con la pollera colorada Esa negrita linda Qué rica y sabrosa que está Con la pollera colorada Pa' que lo baile Venezuela Perú, Ecuador y Panamá Con la pollera colorada Mira qué rica y caramba Mira qué rica y sabrosa que está Buscocando laoma Música Mira qué rica y intentando la cura Porque con su movimiento, inspiración de llamenta, tiene color de canela, y mucho olor a la pimienta. Como estoy de contento de caramba, con su pollera colora, de aquí, vaya, de allá, para acá, qué buena está. Con la pollera colora, mira cómo baila, mira cómo mueve la pollera colora. Con la pollera colora, esa negrita, qué buena, sabrosa, qué rica que está. Con la pollera colora, y un saludo cordial a mi país, Colombia. Con la pollera colora, México lindo y querido, no se me puede olvidar. Con la pollera colora, con la pollera colora, con la pollera colora, con la pollera colora. Mira, 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 cómo se baila la pollera colora, que se baila en el mundo, dice. ¡Vamos, chicas! Así se baila en Colombia, baila y goza, ¡vamos! Suavecito, 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 vamos. Para bajito, para bajito, vamos. Todos vamos conmigo, vamos. Con la pollera colora, con la pollera colora, con la pollera colora, mira cómo baila, mira cómo mueve su pollera colora. Con la pollera colora, mira cómo baila, mira cómo baila, mira cómo baila Google caminarla, para bajito, vamos. Gracias.